buenos días o buenas tardes a la hora que estén viendo este vídeo el día de hoy les voy a mostrar o les voy a enseñar realmente un secreto cuando uno va a pintar antes de pintar acuérdense amigos que yo les he enseñado a lijar con una lija 220 muerta antes de todo pero acuérdense que ese esa base que ustedes van a dejar la base donde van a pintar esa es la base ese es nuestro el secreto de todo esto está cuando ustedes eligen y vean su pieza bien la de costado de lado mírenla así mírenla así de costado así a lo largo así muévanse ustedes párense en la esquina de la camioneta veanla cuando ya tenga ya opacada para cada para pintar amigos o sea ya la tengan opacada para pintar que ustedes digan ya voy a poner ya mi base color ya de sí como les sigo explicando amigos realmente si ustedes su superficie está bien ya está lista todos modos ustedes chequenlo bien si realmente no está bien vuelvan a corregir amigos vuelvan a corregir acuérdense que yo tengo muchos vídeos para que ustedes sepan entren todos a mi canal vean mis vídeos chequen todos los de hojaratería y ahí explico cómo arreglar cada detalle cómo hacer líneas cómo hacer partes curvas muchas cosas explico tengo bastantes vídeos tanto bastantes vídeos para que ustedes los vean yo yo se los hago con mucho cariño todos mis vídeos con mucho ánimo para que ustedes los vean y aprendan un poquito de mí acuérdense tomó la plataforma hay muchos en él lo que es en el youtube hay muchos vídeos de lo mismo yo siempre les he dicho si no se acomodan con mi vídeo como yo les explico hay personas que les explica y ocupen el más sensato para ustedes el vídeo que ustedes les sirva más y que les funcione más como se los vuelva repitiendo realmente acuérdense que deben de ocupar su taquete su lija 220 muerta para que no rayen su superficie amigos su base donde van a pintar amigos siempre miren su camioneta así de costadito mirenla así de costadito véanle si no tiene indulaciones no tiene imperfecciones párense enfrente mírenla enfrente mira la de costado todo para que ustedes vean que está bien el acabado tómen en su tiempo amigos acuérdense que todo trabajo lleva su proceso y su tiempo todo trabajo si ustedes quieren que les quede bien dedíquenle su tiempo al trabajo acuérdense amigos y les va a quedar muy bien es como vamos a poner un suponer amigos como el que apenas va a empezar a pegar una barda un albañil medio porque ya también hace muchos años me pasó y yo también empecé también a pegar tabique me quedó mal la barda que hice yo la volvía a quitar porque me quedo chueca hasta que me quedo derecha yo según a pan y los mis reglas se me llega a torcer un poquito dije no la volví a tirar hasta que me quedo derecha ese fue la finalidad es como todo el aprendizaje de su trata no pienses que la primera te va a quedar pero si tú le pones empeño a tu trabajo oa lo que tú quieres hacer para reparar tu carro dicen que la práctica es el maestro y si es cierto si ustedes practican con su pieza les va a quedar muy bien y se les va a hacer más fácil al principio van a batallar pero después va a ser más fácil y van a ver que van a poderlo hacer hasta es como yo les digo también de una regla de la regla que ustedes vayan a planar si ustedes no ocupan una regla y no ocupan su regla para planar no les va a quedar derecho si ustedes ocupan su regla por lógica que la regla es derecha es como el taquete el taquete que ocupamos para lijar que lo que hace cada vez que nosotros elijamos nuestro primer nuestro primer nuestro base o no llámese lo que quiera pintura primer fondo lo que quiera cada vez que nosotros elijamos que hacemos con el taquete con la regla que es nuestro taquete emparejamos cada vez que elijamos vamos emparejando vamos quitando undulaciones caiga acuérdense siempre dicen muchos como los dos dicen es que también la base si la base si tú dejas un buen ojalateado no vas a batallar si es cierto no vas a batallar es por lógica pero a veces nos llega a pasar somos seres humanos por decirlo la pasta nos quedó con unas pequeñas undulaciones unas partes pero cuando que hacemos cuando ponemos nuestro primer o nuestro fondo ya nos damos cuenta de nuestros errores amigos pero siempre cuando ustedes estén bien seguros que ya su base está bien su base o su pieza que van a pintar está bien perfecta tomamos piedra la opinión con otra persona sus familiares sus hermanos con su padre ya le oye como lo ves porque uno lo puede ver bien pero ellos dan su punto de vista acuérdense si dicen está mala y vuelvan la rectifica hoy es que crees que le veo que un pequeño detalle o esto no se ve muy bien o qué siempre es bueno la opinión de otras personas para que ustedes vean si ustedes quieren perfeccionar su trabajo quieren quieren hacer las cosas bien porque a veces uno dice yo lo veo bien pero otra persona lo va a ver no más ok o que crees o lo que tú quieres familia llámese lo que quieras que crees que tienes una imperfección tienes un error corrígelo porque después de que pongamos nuestro transparente nuestra pintura ya vamos a gastar más mientras que no pongamos transparente no vamos a gastar más porque tenemos la facilidad de corregir corregir nuestros errores y si te quedó mal ni modo vuelve a empezar y vuelva a servir así es el trabajo así se trabajó a la jalatería hacer las cosas bien si fallas en algo luego les a rectificar yo también he fallado y vuelvo a rectificar no porque yo sepa no tengo errores soy ser humano imperfecto tengo mis errores también pero trato de ser lo mejor que se pueda en mi trabajo en mi trabajo que yo a veces no son muy buenos para explicar porque me dicen maestro porque tengo un oficio no pero es un oficio de ojalatería pero un maestro es el que sabe explicarle a una persona estudia para poder explicar una a un alumno cómo hace el procedimiento como el de comunicaciones todos el camarógrafo todos estudian o tiene una carrera que es comunicaciones para poder también saber cómo hacer los vídeos ellos saben cómo qué ángulos agarrar todo eso yo posiblemente no soy maestro no lo sabré explicar muy bien pero trato de perfeccionar también para poderles explicar también bien mi trabajo como la hagan cómo hacerlo como liga todo trato porque no soy especial yo soy ojalá pero un oficio tengo yo un oficio de ojalá tería que si me he llevado a mi rato porque esta camioneta no mal edicó un día a la semana un día a la semana pero llevo casi un año con ella si llevo un año pero no mal edicó un día a la semana pero trato de hacer ese día darle al máximo y trabajar al sol por sol hasta que caiga el sol pero ya hoy te la tengo lista para pintar hoy te ya me retiro mañana vengo tempranito ya la pinto no siempre hay que agarrar la mañanita para tener todo el día para poder pintar tu superficie sin ningún problema preparar todo para al otro día tener ya listo para pintar no como digo y van a ver que su trabajo les va a quedar muy bien hasta ustedes porque estos vídeos la finalidad es para las personas que quieren aprender si ustedes quieren aprender de mí adelante van a ver que cuando terminen su camioneta de de pintar o jalatear van a ver que hasta se las van a chulear van a decir hay quien te lo hizo con todo orgullo te vas a decir yo lo hice si me sabías viendo vídeos pero yo la práctica es el maestro amigos la práctica es el maestro acuérdense vean un poquito de todo el que más les sirva acúpenlo también en esta vida todos aprendemos de todos acuérdense nadie nace aprendiendo todo se aprende sobre el trabajo acuérdense la práctica es el maestro acuérdense se los sigo agradeciendo muchas gracias amigos acuérdense que tienen un servidor un amigo y quieran si ustedes se gustan suscribir adelante suscríbanse son bien recibidos y cualquier duda que tengan ojalatería los puedo apoyar se los sigo agradeciendo muchas gracias